Hola, buenos días chicos. Mi compañero y yo estamos aquí para mostraros cómo montar y desmontar una unidad de USB de forma gráfica, como lo haré yo, y de forma manual, como lo hará mi compañero. Vale, para comenzar nos vamos al símbolo de sistemas y buscamos la aplicación de discos. Al abrirlo nos muestra la unidad del disco duro, la unidad de CD-DVD y el pendrive que vamos a montar y desmontar. Como veis aquí tenemos la opción de desmontar el sistema de archivos. Ahora mismo el sistema está montado, como veis. Así que lo pulsamos y ya pues lo desmonta. Volvemos a dar al botón de play y como acá se ve, se vuelve a montar. Ahora tenemos también dos opciones, como es la de expulsar y la de apagar. En verdad, las dos opciones hacen básicamente lo mismo, pero esta, a diferencia de esta otra opción, nos permite expulsar de forma forzada el pendrive. Vuelve a decir que esta opción y esta es la misma. Así que, si nos diera error esta opción, pasaríamos a usar esta. Como veis, no ha habido error y el USB ha sido expulsado. Hola, buenas. Yo os voy a mostrar de manera manual cómo montar y desmontar una unidad USB mediante comandos. Lo primero miramos si la unidad está montada, en este caso sí. Luego escribimos la ruta para desmontarlo. sudo mon es el comando para desmontarlo. Muy importante, si el nombre del dispositivo tiene espacio, hay que añadir esta barra. Y comprobamos si el dispositivo se ha desmontado, que en este caso sí. Luego escribimos la ruta para desmontarlo. Luego escribimos la ruta para desmontarlo. sudo mount es para desmontarlo. Muy importante, los espacios. det es la carpeta que dice donde está montado cada dispositivo, que en nuestro caso es el siguiente. Akira un y don para desmontarlo. Así es. Veamos. Y ya está montado Y ya está montado